1. Josué capítulo 15 Y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá por sus familias, junto al término de Edom, del desierto de Sin, al mediodía al lado del sur. Y su término de la parte del mediodía fue desde la costa del mar Salado, desde la lengua que mira hacia el mediodía. Y salía hacia el mediodía a la subida de Acrabim, pasando hasta Sin y subiendo por el mediodía hasta Cades Barnea. Pasaba a Ebrón y subiendo por Adar, daba vuelta a Carca. De ahí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto. Y sale este término al occidente, este pues o será el término del mediodía. El término del oriente es el mar Salado, hasta el fin del Jordán. Y el término de la parte del norte, desde la lengua del mar, desde el fin del Jordán. Y sube este término por Bet-Ogla, y pasa del norte a Bet-Araba. Y de aquí sube este término a la piedra de Poán, hijo de Rubén. Y torna a subir este término a Debir desde el valle de Acó. Y al norte, mira sobre Gilgal, que está delante de la subida de Atubim, la cual está al mediodía del arroyo. Y pasa este término a las aguas de En-Semes. Y sale a la fuente de Rogel. Y sube este término por el valle del hijo de Im-Nom, al lado de Jebuseo, al mediodía. Esta es Jerusalén. Luego sube este término por la cumbre del monte, que está delante del valle de Im-Nom, hacia el occidente. El cual está al cabo del valle de los gigantes, al norte. Y rodea este término desde la cumbre del monte, hasta la fuente de las aguas de Reptoa. Y sale a las ciudades del monte de Eprom. Rodeando luego el mismo término a Baala, la cual es Kiryat-Jiarim. Después toma este término desde Baala hacia el occidente, al monte de Seir. Y pasa al lado del monte de Jiarim, hacia el norte. Esta es Shezalón. Y desciende a Bet-Semes, y pasa a Timna. Sale luego este término al lado de Ecrón, hacia el norte. Y rodea el mismo término, a Siquerón. Y pasa el monte de Baala, y sale Javneel. Y sale este término a la mar. El término del occidente es a la mar grande. Este pues, es el término de los hijos de Judá, en derredor por sus familias. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué. Esto es a Kiryat-Arba, del padre de Anak, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí tres hijos de Anak, a Sesai, a Imam y Talmaí, hijos de Anak. De aquí subió a los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiryat-Zepher. Y dijo Caleb, al que hiriere a Kiryat-Zepher, y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa, por mujer. Y tomó la Otoñel, hijo de Zenes, hermano de Caleb, y él le dio por mujer a su hija Aksa. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se apió del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, dame bendición, pues que me has dado tierra de secadal. Dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esta pues es la herencia de las tribus de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá, hacia el término de Edom, al mediodía, Capseel, y Eder, y Jaquir. Y sinna, y timona, y adada, y sedes, y azor, e itnam, sip, y telem, bealot, y azor, adata, y keriot esrom, que es azor. Amam, y sema, y molada, y azor, y gadda, y esmo, y betbelet, y azor, sual, bersebah, y pisotía, baala, e lim, y esen, y etolat, y cecil, y orna, y ziglag, y matmanna, sansana, y leapot. Silim, y ayim, y rimom, en todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, estaol, y zorea, y asena, y zanoa, y enganunim, tapua, y enam, jerimot, y aduyam, soco, y aceca, y saraim, y aditaim, y jedera, y jederotaim. Catorce ciudades con sus aldeas. Senam, y adasa, y mitgargat, y dilam, y mispa, y hoctel, laquis, y boscat, y eglom, y kabom, y lamas, y chitlis, y jederot, bet, dagom, y maama, y maceda. En las llanuras, 16 ciudades con sus aldeas. Libna, y eter, y asam, y jipta, y asna, y nesit, y seila, y axit, y maresa. Nueve ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas, y sus aldeas. Desde Ecrón, hasta la mar, todas las que están a la costa de Astot con sus aldeas. Astot con sus villas, y sus aldeas. Gaza con sus villas, y sus aldeas. Hasta el río de Egipto, y la gran mar con sus términos. Y en las montañas, Samir, y Hatir, y Sukkot, y Dana, y Kiryat, Sangna, que es de Vir, y Anab, y Estemo, y Anim, y Gosen, y Olom, y Hilo. Once ciudades con sus aldeas. Arab, y Duma, y Esam, y Anum, y Betstapua, y Afeka, y Ultam, y Kiryat Arba, que es Hebrón. Y Sior, nueve ciudades con sus aldeas. Mahom, Carmel, y Sib, y Juta, y Israel, Ogdeam, y Sanoa, y Caim, Jibéa, y Timna. Diez ciudades con sus aldeas. Halchul, y Betfur, y Hedor, y Marat, y Betanot, y Eltecón. Seis ciudades con sus aldeas. Kiryat Baal, que es Kiryat Hearim, y Rabba, dos ciudades con sus aldeas. En el desierto, Betaraba, Mitdin, y Sechacha, y Nizam, y la ciudad de la Sal. Y en Hedi, seis ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuceos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron desarraigar. Antes quedó el jebuceo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy.